No, 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 Marcela no le gusta, Juárez Campos. ¿Quién no le gusta a Marcela? ¿Se ha hecho televisión? No, pero ya no, ya no, no, están retirados, ya no, no, ya no lo hacen. Me mira, me observa. Te voy a hacer una pregunta que siempre me intrigó, Tiango. ¿Es cierto que en la época franquista no podías hablar catalán en el colegio, en tus colegios donde vos ibas, donde estudiabas? Es verdad. Permíteme, nos conocemos hace muchos años, incluso nos queremos. Sabemos, qué difícil es estar en una mesa donde el convidado es de piedra. Y hoy me parecía que el convidado era yo. Convidado de piedra quiere decir, una persona que está como a una cosa aquí. Porque claro, ustedes están hablando de su política y de su historia, y yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. Bueno, pero tenemos un ahora y pico más en el programa. Es lógico, es lógico, es lógico, es lógico, es lógico. No me va a sentir mal, Tiango, me va a sentir mal. No, no, por favor, nos conocíamos tanto, Reina. Yo te observaba, pero vos prestaste atención a todo lo que hablamos. Sí, claro, sí. Por supuesto que sí, a ver si aprendí algo. No te preocupes que yo hay cosas que tampoco he entendido. Bueno, la historia de que me estabas preguntando, tengo que decirte que sí, que es verdad, que es verdad. Que se hablaba catalán en casa, porque es nuestro idioma. Que se hablaba catalán en la calle con los amigos, pero nunca en la escuela. En la escuela totalmente prohibido una sola palabra en catalán. Bueno, eso es lo que pierde la guerra, sucesivamente una detrás de otra, sobre todo en Cataluña, le pueden llegar a pasar estas cosas. Y nosotros aprendimos, pues somos bilingües, por supuesto, pero curiosamente no hemos aprendido ni a leer ni a escribir nuestro propio idioma. ¿El catalán? El catalán. Con los años, pues la gente que ha sido estudiosa, lógicamente, pues ha ido haciendo. Pero que a mí me hayan enseñado el catalán, lo he aprendido en casa y después buenamente lo que he podido.